se ve que esta es tu persona o no es un personaje ¿cuál es tu opinión acerca de la gente? porque he visto entre todas tus líneas de negocio ya sé hacia dónde vas yo lo veo de esta manera a mí también me han dicho y también me ha tocado ver a otras personas por ejemplo lo platicamos en las BBQ Reefs sí, exactamente fue tema de ahí alguna vez yo se lo pregunté a Poncho de Nigris cuando me tocó conocerlo me invitó a una carne asada en su casa y le dije oye güey lo que yo veo en las redes es Poncho de Nigris es un personaje no, es verdad y el güey este güey es así con todo su con su forma peculiar de ser y muy divertido y muy este y madreador y te tupe sí, 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 claro si te tira carrilla güey sí, el güey es bueno para la carrilla yo no estoy tan acostumbrado yo soy bien sentido compadre ya soy bien nena para las madreadas pero pero después de todo eso también es un tipo muy prudente porque te sabe leer sabe con quién o sea, sabe con quién se va a llevar así yo lo admiro mucho güey te voy a decir porque porque ha crecido por 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 su propia disciplina por su habilidad es astuto güey ¿qué más quieres de ver a una persona güey? que crezca güey claro la verdad y yo voy a admirar a todas las personas que crezcan sin eso sí sin apachurrar a nadie a mí o sea, no pisotees a nadie claro vamos a crecer todos juntos va es ahí donde mucha gente se puede equivocar no sé si él o otros pero creo que el crecimiento está en en el crecimiento personal para mí es me ha ayudado mucho a enseñar a otros porque eso reafirma lo que sé y en ese punto cuando tú educas y enseñas a otros ellos te empujan a crecer ¿sí? con sus ideas o con su empuje por energía o por la viralidad que te dan güey ¿sí me explico? claro o sea es eso y es que siento yo que se empezó a ser una tendencia escudarse detrás de personajes para hacer cosas demasiado irreverentes que terminaban cayendo en pues en vamos a decir contenido negativo o cosas negativas y luego ya te escudas detrás de que no es que es un personaje y es parte de ser un personaje y la verdad y decir malas palabras y decirte que eres un pepepe pues no güey a ver eso eso se acaba eso se acaba en algún momento pierdes credibilidad como persona y y ha y ha pasado ¿no? en redes o sea ha pasado a mucha gente güey mucha gente puede tener una cuenta infladísima de seguidores hablando de tema de redes sociales porque la verdad casi ni hemos hablado de redes sociales de dos tres personas o figuras pero este o más bien todo se alinea y engloba ya después a tu vida digital pero mucha gente ha caído y tiene sus cuentas infladotas Martín pero no dan ni un mensaje de nada o sea de alguna manera o otra mucha gente si inspira a otros por lo que ha logrado porque se cuida mucho físicamente y pues marcas la contratan ¿no? pero eso también es inspiracional güey tener la disciplina de cuidar tu cuerpo cuidar tu mente abrirte al público abrirte a que te critiquen güey y romper la madre en redes ay güey ahora más así que porque estoy guapa me quieren güey o porque estoy guapo pues güey pues es una disciplina güey exacto entonces yo yo siempre voy a admirar a todas las personas que que estén creciendo porque están luchando así como tú y yo que estamos creciendo es porque seguimos luchando innovando reinventándonos y ahí estamos ¿no? hoy en la mediodía me tocó ver en uno de los clips que subí del podcast porque lo estoy promocionando también utilizando ya la plataforma grande que tengo en Munchies pues estoy invitando a la gente a este proyecto que no habla nada más de comida ahorita vamos a entrar en el tema de comida porque siempre es algo que todos tenemos en común todos tenemos que comer y conozco algunas personas que de plano la comida no o sea les vale madre y ese pedo a mí no ese pedo no me cabe a mí en la cabeza pero bueno es lo bonito de conversar con la gente y darte cuenta que cada quien tiene una postura diferente y diferente la mía y conversar pero a lo que iba con esto me llegó un mensaje en eso de los clips y me decía un cuate mejor dedícate a cocinar porque como que esto del podcast no es lo tuyo está bien no se vale se vale se vale la opinión es su opinión muy personal y le digo compadre si te hubiera si hubieras visto los primeros mensajes de los primeros videos cuando yo empecé a cocinar me decían lo mismo oye como que la cocina no es lo tuyo y muy posiblemente a lo mejor no era lo mío al inicio pero yo estoy aquí para crecer o sea esto es un músculo que vamos a desarrollar estoy de acuerdo que tal vez no soy la persona que tiene el mejor carisma no soy a lo mejor la persona que tiene las mejores preguntas pero esto que estamos haciendo aquí es como ir al gym yo aquí estoy desarrollando ese músculo oye quiero ahora yo te voy a hacer una pregunta hablando de gym yo oye compadre hace cuanto empezaste tu primer video de esa madreada que te pusieron 7 años haciendo videos de comida produciéndolos yo tengo un poco más de 5 años y como ya yo la persona que está cocinando 3 así es si es cierto no salías antes no en los primeros videos no de hecho tenía un socio que bueno él decidió abrir su restaurante yo sigue haciendo contenido verdad y los primeros mensajes eran eso y sobre todo de los amigos del ex socio de que ese güey no sabe cocinar un huevo y bueno cada quien tiene sus opiniones que él era la 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 magia entiendo no y él tiene su obviamente tiene talento y tiene su capacidad de hacer las cosas y que fregón pero creo yo que el fuerte de que este proyecto llegara y siga es de que me propuse a darle continuidad a meterle toda la caña posible y de que sabes que yo voy a aprender o sea si no se lo voy a aprender pero yo voy a seguir y voy a seguir y me voy a exponer también a que me critiquen de que si no se hacen las cosas y posiblemente a lo mejor así no se hacían pero voy a aprender sabes que Martín a ver güey a poco hay una manera de cocción de o sea estos gustos güey y si a la gente o sea a ver a mí me puede gustar la carne por ejemplo yo en cualquier restaurante pido la carne sin sal de grano me choca que me sepa tanta sal güey ya y todo yo le digo tráeme la parte si quieres los tres granitos y yo así si me explico o sea el gusto se rompe en géneros compran en la comisión